Soy Jompe Urena, pero todo existo me llama Jompe. Me soy hoy Artur y allí tenemos ríos muy chulos y tal, pero cubras sí, con unas pedritas. Pero bueno, se me ocurrió montar un club de remo. Estudié Ingeniería Industrial y llevo 15 años de profe con la pinta esta. Pero bueno, con los chavales me llevo muy bien, ¿eh?